Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, todavía. Hoy es jueves 7 de diciembre. Diciembre es el mes más lindo, ¿no? Se viene un frente frío aquí en Miami. ¡Qué ilusión! Por fin. Estamos saliendo en directo. Eso siempre trae sus riesgos. Son las 10 y media de la noche aquí en Miami. En un momentito voy a conversar con un muy brillante, muy agudo analista político venezolano radicado aquí en la Florida, Vladimir Kislinger. Ningún parentesco con Henry Kissinger, aunque pudiera ser su sobrino por lo inteligente que es. Vladimir Kislinger. Es un muchachito, 36 años apenas. Se ha mudado a Orlando y tiene la cabeza muy bien amoblada, así que no se lo pierdan. Bueno, en el mundo hay todavía toda clase de ecos y repercusiones por la controvertida decisión que tomó Trump de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Por supuesto, los palestinos están mortificados, cuando no directamente agraviados, ¿no? Y entonces, el movimiento palestino jamás, que no es precisamente muy democrático, ¿no? Y que postula la violencia, era, y yo creo que sigue siendo, aunque de un modo ahora más encubierto, una organización terrorista, así que estos no son angelitos, le declara la guerra a Trump. El movimiento islamista jamás llamó el jueves a una nueva sublevación palestina, conocida como intifada. Es en protesta contra el reconocimiento del presidente estadounidense Donald Trump a Jerusalén como capital de Israel. La decisión estadounidense es hostil contra nuestra gente, es una declaración de guerra a los palestinos en nuestros sitios musulmanes y cristianos sagrados, en el corazón de Palestina, que es Jerusalén. No tenemos que ser fluidos en el comercio verbal del árabe para entender que este es un hombre inflamado, violento y en ergúmeno. Simplemente hay que percibir el lenguaje corporal. Netanyahu, que es íntimo amigo de los Trump, lo elogia, claro, sin reservas y con profunda gratitud. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se congratuló de un día que consideró como histórico. El presidente Trump se metió para siempre en la historia de nuestra capital. Su nombre será ahora mostrado con orgullo, entre otros nombres, de la gloriosa historia de la ciudad. Yo soy muy pro-israela, muy pro-israel, muy pro-judío. Tengo muy buenos amigos judíos. Todos son muchísimo más inteligentes que yo y todos tienen mucha más plata que yo. Y cuando les pido prestado, me prestan sin interés. O sea, los judíos son listísimos. Nunca hay que subestimarlos. Y han sido perseguidos históricamente con una hazaña, con una cevicia, que yo estoy con ellos, sin reservas. Alguna gente dice, bueno, pero Trump es una provocación, no tenía que hacerlo, es un exabrupto. Yo lo sé. Para los judíos, para los israelíes en general, porque hay muchos israelíes que son agnósticos o ateos, su capital histórica es Jerusalén y no es para tanto tampoco. Pero bueno, en los territorios palestinos, en Jerusalén Este, en Cisjordania y en Gaza, es un trauma. Y han decretado una huelga, un paro nacional, como si eso afectara a Israel. Son imágenes de la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania. Los palestinos en Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania realizan un amplio seguimiento de la huelga general, convocada en rechazo a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel, mientras que el ejército y policía israelíes están en la alerta. Las facciones islámicas y laicas palestinas en Gaza llamaron ayer a la huelga general y a manifestaciones a mediodía, según informaron en un comunicado conjunto. Usted puede ser pro-israel como yo o anti-israel, ¿no? Pero lo que no está en discusión es que Israel es una democracia. Y es una democracia admirable. Y es una democracia acosada por tiranías y satrapías. Y los palestinos, cuando han ido a votar, muy a menudo han votado por jamás. O sea, que democráticamente votan por el terrorismo. Entonces, hay que tenerles cuidado, lógicamente. Pero en Jerusalén Este, que los palestinos reclaman como suyo, alguna gente está, y esto era previsible, indignada con Trump. Bueno, este domingo hay elecciones en Venezuela. Decir que hay elecciones es exagerar, ¿no? Porque elección supone el ejercicio individual de la libertad para escoger a uno entre varios libremente. Eso no va a ocurrir el domingo. Eso no ocurre en Venezuela. No son elecciones. Quien elige no es el pueblo. Quien elige es el mandamás, el factotum, Maduro y su pandilla del tribunal electoral. Pero bueno, habrá una especie de simulacro, de remedio de elecciones para alcaldes. Las elecciones de alcaldes en Venezuela del próximo domingo terminaron de quebrar a la oposición venezolana en vísperas de un año decisivo por la carrera presidencial. Tras los comicios regionales del 15 de octubre, en los que el chavismo ganó 18 de 23 gobernaciones, los principales partidos de la coalición Mesa de la Unidad Democrática se marginaron de los municipales. Los elegidos deben juramentarse ante la Asamblea Constituyente Chavista, a la que María Corina Machado desconoce. Además, acusa de traición a quienes aceptaron competir en las regionales con condiciones fraudulentas. Tras cuatro meses de protestas que dejaron unos 125 muertos. Esto no es una elección. Hay que asumirlo y entenderlo así. En la práctica, lo que hemos visto en Venezuela el pasado 15 de octubre fue un ejercicio militar. Bueno, María Corina Machado, mis respetos. Estoy de desacuerdo con la locutora que dice la oposición está quebrada en Venezuela. No, no está quebrada. No, no. Está dividida. Quizá está en un mal momento. Pero decir que está quebrada o derrotada es mucho decir. Lo cierto es que hoy y mañana constituyen cierre de campaña de cara a las elecciones del domingo. Los candidatos oficialistas a las municipales del domingo cerraron otra campaña electoral en la que solo el chavismo ha tenido acceso a los medios públicos. El mensaje de seguridad en la victoria fue repetido durante todo el día a lo largo de la geografía nacional por aspirantes a ediles y líderes nacionales chavistas en un maratón de mitines. La confianza del chavismo se fundamenta en parte en la negativa a participar de tres de los cuatro grandes partidos de la oposición venezolana que no creen que haya posibilidades de un proceso justo tras señalar graves irregularidades en los comicios regionales del 15 de octubre. También hay elecciones este domingo en Chile. Chile se ha convertido en verdaderamente un país admirable en la región, ¿no? Ha prosperado de un modo fantástico. El favorito para ganarlas es Piñera, que ya fue presidente, es billonario, está sentado sobre 2.000 millones de dólares, representa el centro derecha. Yo, por supuesto, veo con simpatía su candidatura. Bueno, el próximo domingo los chilenos vamos a tener que tomar una decisión muy trascendente. Y yo, honestamente, creo que hay dos caminos. Uno es insistir en una senda equivocada, que la representa la nueva mayoría, hoy día cada día más controlada por el Partido Comunista o por la izquierda más entre ellos. ¿Y saben más dónde vamos? Más está el camino, más desempleo, más consecuencia, más prestación. El otro camino es poner a Chile de pie en marcha. ¿Para qué? Para ayudar a los chilenos a resolver sus problemas. Un señor que posee 2 millones de dólares y que se mete en política, la verdad es que merece mis respetos. Piñera tendrá que ganarle, y a lo mejor no será tan fácil, ¿eh? Alejandro Guillér. Alejandro es, bueno, era, ¿no? Un periodista muy reconocido, muy prestigioso en Chile. El hombre que daba las noticias en la televisión a lo largo de los años. Y ahora representa una vasta coalición de fuerzas de izquierda. Nosotros queremos una nueva constitución que consagre unitario y descentralizado con facultades para los territorios de definir su política, el uso racional de su territorio, y terminemos con esto de que la evaluación de impacto ambiental termine en la oficina del presidente y después resolviéndose por telefonado. Nosotros tenemos que tener una institucionalidad seria con un proceso de evaluación más ágil, más rápido, y vamos a utilizar esos procesos porque queremos que las regiones progresen. Pero también, como regiones, queremos que nuestras familias en regiones se beneficien con el desarrollo. Bueno, la expresidenta argentina Cristina Fernández, viuda de Kirchner, está muy cerquita de ir a la cárcel, a pesar de que tiene fueros parlamentarios, porque ahora es senadora por la provincia de Buenos Aires. El juez Bonadio la acusa de traición a la patria. No es cosa pequeña, traición a la patria. Por haber pactado con Irán hace cinco años un acuerdo mediante el cual los iraníes compraban bienes y mercancías argentinas por valor de casi 10 mil millones de dólares, a cambio de que la Argentina encubriera, no castigara, a los terroristas iraníes que plantaron las bombas en los atentados del 92 y 94, embajada de Israel, y mutuó al judía AMIA. En efecto, Cristina pactó con los iraníes. En efecto, Cristina, a cambio de dinero, hizo un acuerdo de impunidad para esos terroristas. Y lo que está pidiendo el juez Bonadio, a mis ojos, es justo, no desde luego a los de la señora. La justicia argentina ordenó el jueves el desafuero y arresto de la expresidenta y senadora Cristina Kirchner. Es imputada por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado a una mutual judía en 1994, que dejó 85 muertos. Kirchner es acusada de traición a la patria por haber firmado en 2012 un cuestionado pacto con Irán para crear una comisión internacional de juristas que estaría a cargo en la investigación del caso. La expresidenta rechazó todas las acusaciones. La causa fue abierta a raíz de una denuncia del fiscal Alberto Nisman, presentada cuatro días antes de su polémica muerte, en enero de 2015. Hay alguna gente cándida que cree que Nisman se mató. Por supuesto que no se mató. A Nisman lo mataron. ¿Quién lo mató? ¿Quiénes lo mataron? Pero probablemente agentes de inteligencia de Irán, que no querían que Nisman hiciera público el pacto de impunidad entre Cristina y los terroristas de Irán que pusieron las bombas en el 92 y el 94 en Buenos Aires. Cristina dice que es un despropósito pedir que vaya a presa, pero mucha gente en Argentina está esperando eso. Es una causa inventada sobre eso, sobre hechos que no existieron y un juzgamiento de política exterior. Desde el punto de vista jurídico, todo esto que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso. Estas medidas no solamente violan el Estado de Derecho, sino que además buscan provocar daño personal y político a los opositores, a sus trayectorias, a sus ideas. No tienen nada que ver con la justicia y con la democracia. No es verdad lo que dice, porque no es una violación al Estado de Derecho. La decisión la toma independientemente un juez. El juez no se la consulta a Macri. Y el juez cree que hay suficientes indicios, evidencias, fundamentos, para privarla, aunque sea de modo preventivo, de la libertad, mientras se investiga si pactó o no con Irán. Y si pactó con Irán, y hay documentos firmados, y hay pruebas, y encubrió a los terroristas que mataron a tanta gente en los 92 y 94, entonces cometió traición a la patria. Ahora, la señora Cristina dice que la figura de traición a la patria solo se aplica en casos de guerra. Bonadio, el juez, inteligentemente dice que esos dos actos terroristas pueden ser interpretados como actos de guerra. Pueden ser las dos cosas, ¿no? Digamos, ¿el atentado en las Torres Gemelas fue un acto terrorista? Sí, fue un atentado terrorista. Pero ¿fue un acto de guerra también? Yo también diría que fue un acto de guerra. En este auto de procesamiento, Bonadio sostiene que los dos atentados terroristas, el de la Embajada y el de la AMIA, son actos de guerra, no son atentados terroristas. ¿Por qué? Porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico muy particular para poder traer de los pelos la figura de traición a la patria, porque todos ustedes saben que la figura no tienen por qué saberlo tampoco porque no son abogados, me corrijo. La figura de traición a la patria solamente puede producirse con motivo de que nuestro país se encuentre en guerra. Bueno, han arrestado hoy al chino Zanini que fue secretario privado de Cristina que cenaba con ella todas las noches en Olivos, muerto ya Néstor. O sea que era íntimo, confidente de Cristina, al sindicalista de Elía y al representante de los iraníes en Buenos Aires, que es Khalil. Khalil era el hombre, el testaferro de los iraníes, el hombre que negociaba con Cristina el acuerdo de impunidad. O sea que el cerco se aproxima a Cristina. ¿La van a detener? ¿La van a encarcelar? Yo creo que no, porque no van a despojarla de sus fueros de senadora. El Senado, dominado por el peronismo, algunos de ellos son aliados de Cristina y otros no tanto, pero yo creo que el peronismo la va a blindar y no va a permitir que la despojen de sus fueros y que la meta es un calabozo. Tenemos que ir un ratito a la publicidad, luego viene el brillante analista político venezolano, Vladimir Kieslinger. No se lo pierdan. Regresamos en dos minutitos. No se pierdan en un momentito a Vladimir Kieslinger, que es un brillantísimo, muy joven, muy talentoso analista político venezolano. Bueno, lo de Honduras no se arregla. Hubo elecciones hace semana y media, domingo 26 de noviembre. Yo no hubiera votado ni por el presidente Hernández ni por el opositor Narrala, pero la verdad creo que a Narrala le han hecho trampa. Ya era una trampa que Hernández se postulara reñido con la constitución a una reelección. Y entonces, bueno, la gente protesta en las calles porque siente que el fallo del tribunal electoral no corresponde a la expresión legítima de la voluntad popular. Un grupo de manifestantes protestó el miércoles frente a la sede del tribunal supremo electoral de Honduras, alegando el triunfo del opositor de izquierda Salvador Narrala en las elecciones presidenciales. Para nosotros la única solución posible es que el presidente Juan Orlando acepte su derrota en las urnas y el tribunal electoral también declare al presidente electo Salvador Narrala como el próximo presidente de nuestro país. Bueno, sería más lindo si dijera eso quitándose la máscara. No tiene mérito ser valiente detrás de una careta. No, oiga, a rostro descubierto. Bueno, entonces, así como Maduro tiene a Tibisay, Hernández tiene a este señor, este es el Tibisay hondureño, se apellida Matamoros. Tiene cara de no matar ni una mosca, pero fue nombrado por Hernández y a lo mejor le dio una ayudita, ¿no? Lo que la OEA está planteando de poder buscar esos puntos de encuentro que son cotejar las actas que hicimos que tiene especial la original, cotejar las 5.000 actas, hacer un estudio de la participación de los tres departamentos, verificar temas que tienen que ver con credenciales de algunos departamentos. Nadie entiende nada. Narrala pide que cuenten los votos de nuevo. Lo han hecho perder por 52.000. Yo digo, si cuentan los votos de nuevo, va a perder por 100.000. Mejor que no cuenten ya los votos, que se vaya a Roatán, que descanse. Oiga, no tener poder siempre es mejor que tenerlo, siempre. Véalo de esa manera. Lo que pasa es que la gente cree que hay que estar ahí y ocupar el lugar de poder y salir en los periódicos y hacer historia. Eso, al final, envejece muy rápido, muy rápido. Así que quizá a Narrala le han hecho un favor, pero él no lo percibe todavía así. En las calles, mucha gente vitorea al presidente reelegido Hernández. La tensión política continúa en Honduras. Unos 10.000 simpatizantes del presidente hondureño Juan Orlando Hernández se movilizaron el jueves en la capital para defender los resultados electorales que dan la reelección al mandatario por otros cuatro años. No hubo fraude, está todo bien cabal y aquí hay una muestra a toda esta gente que está apoyando al presidente y no hubo fraude. Mientras tanto, algunas carreteras de acceso a la capital fueron bloqueadas por seguidores de la oposición. Denuncian un fraude electoral y demandan que se reconozca el triunfo de la alianza de oposición contra la dictadura y su candidato Salvador Narrala. Todo el mundo hace fraudes en estos tiempos, los hace la izquierda, los hace la derecha, ya la verdad las democracias están un poco envilecidas. Bueno, grandes incendios en las vecindades de Los Ángeles y sobre todo en Bel Air que es uno de los barrios más lujosos, más opulentos de Los Ángeles. Allí tienen mansiones, grandes estrellas de Hollywood y empresarios riquísimos. Dicen que se ha quemado por completo la mansión con viñedo incluido de Rupert Murdoch, el dueño de Fox.